hola hola qué tal chicos acá el profe juan antonio desde arica chile bienvenidos a este tutorial actualizado del jailbreak de check rain este jailbreak de por vida que como muestran acá en su página web es compatible desde ios 12.3 hacia arriba eso quiere decir que en cualquier versión de ios 12 posterior a 12.3 y en cualquiera de ios 13 va a estar funcionando incluso también en ios 14 15 y 16 y si tú te preguntas cómo puede estar pasando esto debido a que este jailbreak se aprovecha en una parte interna que tiene el procesador de estos dispositivos para estarlo realizando por eso si tú tienes alguno de ellos vas a tener el jailbreak de por vida y si en tu dispositivo no están en esa tabla es porque apple modificó ese sector en el procesador para estar evitando obviamente todo este proceso así que lo primero a mencionar es que el método que vas a ver a continuación no va a utilizar ningún tipo de pendrive ni tampoco vamos a tener que estar ingresando allá la virus en el computador modificando el dispositivo de arranque el boteo todo eso para nada sino que lo que vamos a hacer es instalar un programa en el mismísimo windows en la partición se este tutorial yo todavía no lo muestro en este canal y sin duda te va a llamar la atención y como cada receta tiene sus ingredientes que son los que yo te voy a presentar a continuación lo primero asegúrate de que tu puerto online esté limpio de cualquier tipo de óxido o de polvo así que si vas a ingresar algo para limpiarlo sé muy cuidadoso nunca pongas allí algo metálico trata de que sea algo de plástico en el peor de los casos allí de madera y obviamente llega un momento en el cual tú tienes que estar presionando los botones para hacer este jailbreak y si alguno de ellos está dañado no te va a funcionar por eso lo tienes que arreglar tú o un amigo o un servicio técnico ahí vas a decidir tú pero todos tienen que estar en correcto estado los siguientes que hay algunos que deciden de estar desactivando el código de bloqueo en el dispositivo para que el jailbreak se haga de una forma más fluida y luego terminado este proceso vuelven allí a reactivarlo y cuando conectes el dispositivo al computador puedes estar utilizando un cable que no tiene que ser necesariamente original de apple pero si asegúrate que sea uno del tipo mf y qué quiere decir made for iphone esos son los cables certificados los cuales no te van a dar ningún problema asegúrate también de que el cable esté en buen estado y si vas a estar utilizando uno que tiene usb tipo a no hay ninguna dificultad incluso si eres usuario también de un cable con usb tipo c también te va a estar funcionando pero si al momento del jailbreak algo no te está saliendo bien prueba cambiando de usb allí en tu computador porque hay algunos que son azules que son 3.0 y otros que son 2.0 así que asegúrate de estar realizando esa movida en caso de que tengas algún problema y cuando el dispositivo se te apague se reinicie o se descargue hay que nuevamente conectarlo al computador y hacer todo el proceso que yo te voy a mostrar a continuación pero no te preocupes porque tus tweets todas las modificaciones que tú hagas ninguna de ellas se va a estar perdiendo y lo que más me gusta de este jailbreak es que no necesariamente se puede reactivar con un computador sino que también lo puedes hacer con el jailbreak de un cover que es sin computador y este tutorial te lo voy a dejar allí en la descripción así que habiendo entregado todas estas recomendaciones ahora comencé lo primero a descargar es el programa que va a hacer toda la instalación en el disco c para poder estar corriendo check rain este se llama un eburín que es absolutamente gratuito en español y seguro y como puedes ver tú es multiplataforma así que vamos a presionar acá en el icono de windows que funciona en windows 7 windows 8 y windows 10 pesa simplemente 5 megabytes y lo que viene a ser en resumidas cuentas es lo mismo que hacemos con rufus cuando quiero estar grabando una imagen con un pendrive o con valena echer es exactamente lo mismo pero en vez de hacerlo en un pendrive lo va a estar haciendo en el disco c así que una vez que termine de descargar nos vamos a dirigir a este otro enlace que también va a estar allí en la descripción y tenemos que estar bajando cualquiera de estas herramientas que son las que ya hemos utilizado en otras oportunidades para estar instalando las en algunos pendrive así que puedes estar ocupando o putra en con check nice o ya está tec ocupas ahí la que más tú estés prefiriendo y basta con que simplemente tú entres a alguna carpeta encuentras el archivo que deseas doble clic clic en el botón azul de descargar nuevamente clic en el botón azul de descargar y comienza a hacerlo sin ninguna restricción de velocidad y esperamos ahora a que este proceso aquí termine lo que sí tienes que asegurarte es que como en la página de check rain la última versión disponible hasta ahora en la 0 10 2 la que tú estés descargando desde google drive también tiene que decir 0 10 2 que está tanto de ya está tech si vas acá a la carpeta de check mix también están todas las versiones ahí está la 0 12 obviamente va a depender si tienes un procesador de 64 bits o de 32 bits que son los más antiguos y también lo mismo ocurre en la carpeta de boot rain donde también vas a hallar acá la versión 0 10 2 para computadores de 64 bits o de 32 bits así que habiendo descargado cualquiera de estas herramientas y también el unit booting venimos acá el archivo recién descargado le hago clic con el botón derecho del mouse ejecutar como administrador para configurar la herramienta es realmente simple son tres pasos lo primero tienes que cambiar la opción de distribución a disco imagen ya viene por defecto la iso que es la extensión de los archivos que acabamos de descargar aquí hace un rato uno solo de estos vamos a estar ocupando así que vamos a estar pinchando en estos tres puntitos y vamos a explorar de inmediato acá en el escritorio y el que yo voy a ocupar en esta oportunidad es el ya está tech recuerda que tiene que decir 0 10 2 o alguna versión superior le damos allí en abrir y acá donde dice tipo disco unidad usb le vamos a pinchar y ahí dice disco duro que aparece automáticamente disco c y ahora simplemente presionamos en el botón aceptar y va a empezar a extraer ya copiar todo lo que es el contenido de este archivo hizo que tú estés utilizando allí en el disco c así que ahora nos armamos de paciencia y esperamos a que este proceso finalice ahora si te preguntas cuál de estas tres imágenes es la mejor yo en lo personal prefiero check mix o ya está tech ya que no te piden ninguna contraseña al momento de realizar este proceso en cambio con boot rain así es bueno el tutorial también de cada uno de estos tres también te lo voy a dejar aquí en la descripción y si te das cuenta ya terminó ahora nos dice que tengo que estar reiniciando el computador y estar seleccionando la opción de un eburín en el menú de arranque así que lo que vamos a hacer presionamos acá en salir y luego venimos acá el icono de windows y vamos a estarle dando la opción que dice reiniciar así que lo vamos a estar presionando y cuando esto ocurra simplemente hay que esperar a que termine recuerda que al final de este vídeo te voy a dar un montón de consejos y que llegas a tener algún error si te das cuenta el computador ahora se acaba de apagar la pantalla se fue a negro y a mí me aparece este menú porque tengo también instalado o linux en el computador si es que tú no lo tienes no te preocupes yo tengo que venir acá a la tercera opción para estar continuando de manera normal y a ti debes estarte cargando de manera tradicional tu windows y una vez que termine todo lo que es esta animación de un instante a otro va a aparecer la elección del sistema operativo y ahí está tu windows tradicional y ahí está el un eburín lo que acabamos de instalar así que lo vamos a estar seleccionando presionamos allí en enter y a continuación van a empezar a aparecer estas letras blancas va a llegar al instante del cual se van a detener porque dice allí que está escaneando algunos archivos así que esperamos allí unos minutos no va a pasar más allá de uno o dos minutos ten paciencia y luego van a empezar a aparecer estas otras letras las cuales nos van a ir indicando de que todo el proceso avanzando de la manera adecuada y tenemos la confirmación y papá aún tenemos lista la herramienta para estarla utilizando y a continuación voy a conectar mi iphone 8 que se encuentra en ios 13.6 ya el computador lo detectó que efectivamente está en esa versión pero me dice que no está soportado sino que hasta 13.5 y el botón de estar si te das cuenta no puedo acceder entonces para estarlo activando vengo acá lo que son las opciones presiona allí en enter y tengo que marcar la primera que es para correr check rain en versiones de ios que todavía no están probadas presionó enter y la que dice ver bus bus también marca la ya te voy a explicar qué es lo que es todo eso y ahora bajamos hasta donde dice back y el botón de estar ya se habilitó puedo continuar realizando todo este proceso que es compatible con 13.6 presionamos en estar y si te das cuenta nos vuelve a lanzar una advertencia en esta oportunidad tú le vas a dar ok para continuar con los pasos pero este tutorial yo lo quiero estar enseñando con otro dispositivo así que le voy a dar a cancelar y es un iphone 6 varios tienen este dispositivo también un 5 s que se encuentra en ios 12 48 como ustedes pueden estar viendo allí y de hecho yo puedo venir acá las opciones de marcar todo lo que es la cruz para la primera que marcamos hace un rato le doy a pack y el botón de estar sigue estando activado en ios 12 entonces le voy a dar simplemente ahora en estar y al presionar ahora en next la pantalla se va a ir a negro porque el teléfono acaba de entrar en modo recuperación así que espero que esto termine y cuando lo haga va a aparecer este logo de itunes ahí en el dispositivo bueno esto va a depender del teléfono que tú tengas y ahí están las instrucciones este en particular tengo que tener el botón del power presionado junto con el home al mismo tiempo durante cuatro segundos y luego tengo que soltar el power dejando presionado el home acá te van a aparecer las instrucciones dependiendo del dispositivo que tú tengas así que lo vamos a hacer a continuación presiona y en enter y tengo ahora estos dos botones presionados espero que termine la cuenta regresiva que aparece ahí en la pantalla y luego cuando pasa la siguiente instrucción dejo simplemente presionado el home hasta que me aparezca acá que entró en modo de efe y ahí puedo estar soltando el botón ahí está suelto el botón y espero ahora que la magia allí esté ocurriendo dice ahora que está bullying que está encendiendo el dispositivo y va a aparecer el logo y de check rain y este es el verbos boot la segunda cruz que estábamos marcando esto muestra de que está arrancando el sistema operativo ios está encendiendo y si esas letras están avanzando durante todo ese rato es una buena señal de que todo está cargando allí en orden y va a llegar un momento en el cual va a volver a reiniciarse el dispositivo en algunas oportunidades aparece un error acá pero no te preocupes es normal de hecho vamos a entrar ahora a lo que es a la pantalla de inicio para ir viendo las aplicaciones y de un momento a otro va a empezar a aparecer lo que es la aplicación de check rain así que esperamos de que ésta aparezca debiese aparecer acá en la segunda página así que vamos a esperar simplemente y ahí la tenemos aparece de un momento a otro de golpe y estando conectados a internet la vamos a estar abriendo a continuación va a estar cargando allí y me da la opción de estar instalando si ya le doy acá obviamente a instalar y espero que ahora todo este proceso continúe con total normalidad tengo que armarme de paciencia porque obviamente esto va a depender de la conexión a internet que tú tengas así que una vez que termine de bajar en la base del sistema va a empezar a descargar todo lo que es siria para posteriormente estarlo allí instalando y una vez que termine se va a minimizar automáticamente la ventana de check rain y nos va a mostrar que está siria ya instalado en la pantalla de inicio así que le vamos a hacer clic para estarla abriendo y va a aparecer que está cargando y con total normalidad y una vez que aparezca acá obviamente van a ver algunas actualizaciones a lo mejor para estar realizando espero que las repos terminen de cargar así que una vez que todo eso termine nos va a aparecer ese mensaje de procesando datos y ahora me dice actualización de paquetes críticos coloquen ahí ustedes en actualizar todo le dan ahí al botón de confirmar y esto que van a ver a continuación es el proceso de estar descargando cada uno de estos paquetes que se están actualizando luego van a aparecer otras letras blancas que van a ir mucho más rápido como ahora qué significa que está instalando cada uno de los paquetes que acaba de descargar dice cargando presionamos en el botón acá de reiniciar springboard esto es un reinicio rápido simplemente no es como apagar y encender el dispositivo de hecho ya vibró en mi mano y podemos ingresar con toda tranquilidad a la pantalla de inicio y ahora recién puedo poner a instalar tweets en lo que es acá en mi dispositivo así que esperamos que termine de cargar siria y venimos acá al buscador de la lupa el clásico la vieja confiable vamos a estar escribiendo acá cylinder para estarlo instalando que añade transiciones en la pantalla de inicio fíjate que aparece también otro paquete llamado preference loader ese es muy importante que se instale para ver los ajustes de los tweets le damos acá al botón de confirmar y lo vamos a presionar y va a empezar a ocurrir lo mismo la descarga de cada uno de los paquetes y luego van a empezar a correr las letras de forma más rápida y eso va a indicar de que todo se está instalando allí así que esperamos presionamos en el reiniciar springboard nuevamente esto es un reinicio rápido en el dispositivo y ha vibrado acá en mi mano podemos ingresar a la pantalla de inicio y papá aún tenemos las transiciones de inmediato acá aplicándose sin ningún problema ahora para salir de esta ventana simplemente con el teclado venimos acá donde dice en quit y se habilita todo lo que es la opción de escribir un texto y vamos a escribir reboot que es de reiniciar el computador así que presionamos ahí en enter y se va a encender nuevamente y cuando entremos en el escritorio a lo mejor un día vas a tener la inquietud de qué pasa si quiero estar desinstalando un y boring por un lado no te lo recomiendo ya que va a ser el método en el cual tú vas a estar reactivando el jailbreak porque cada vez que el teléfono se te apague se reinicie o se descargue tengo que estarlo conectando el computador reiniciando lo y que cargue en vez de que con windows lo haga con un y boring y hacer todo el proceso otra vez pero si quieres estarlo quitando la manera es muy sencilla porque también puedes estar optando alternativas como hacer este jailbreak con pendrive que van a hacer los tutoriales aquí en la descripción y lo único que tienes que estar haciendo es hacerle un doble clic al mismo archivo que utilizamos para estar creando toda esta instalación en el disco c y una vez que termine de cargar va a aparecer este mensaje que dice actualmente se está instalando un y boring elimina la versión anterior y si tú le colocas que si ahí la va a estar quitando por completo entonces ya quedó limpio todo aquello un y boring se desinstaló correctamente del computador y ahora presta atención a los siguientes consejos y vídeos que te voy a recomendar para que tengas la mejor experiencia con tu gente lo que debes tener presente es que este jailbreak se puede realizar también a través de un computador mac y si tú tienes uno de ellos te voy a dejar este tutorial y también si te están sobrando unos 30 gigas allí en windows puedes estar también realizando lo a través de linux y para aquello obviamente tienes que instalar este sistema operativo dentro de ese espacio que tú tengas allí disponible y si no sabes hacerlo yo también tengo un tutorial de cómo instalarlo allí en una partición solucionando todo tipo de error y también actualizando los drivers para que te salga allí a la primera y obviamente también se puede hacer a través de un pendrive de esta forma tú tendrías este jailbreak portable para andar trasladándose pendrive a donde tú te estés allí moviendo y cuando aparezca una actualización de este jailbreak en este vídeo yo te muestro cómo estarlo haciendo de la manera segura allí y sin errores y si tienes algún problema con la herramienta de check rain ahí en tu dispositivo también tengo este vídeo que te muestra cómo estar solucionando ese tipo de error y si la misma herramienta de check rain te arroja todos estos códigos también tengo la solución en este canal para que tengas la mejor experiencia con este jailbreak aunque la definitiva la maestra es el plan z le llamo yo ya cuando no se arreglo problema con ningún error yo te recomiendo estar restaurando el dispositivo estarlo formateando no te preocupes porque en este vídeo yo te muestro cómo estar haciendo copias de seguridad respaldando tu información y tampoco te vayas a alarmar si es que hay que subir a la última versión de ios porque aún este jailbreak la soporta lo puedes hacer tanto con amazing como con la herramienta oficial y gratuita que es de apple llamada itunes y por último si quieres estar borrando este jailbreak y partir de cero todo otra vez también tengo un tutorial para estarte mostrando todo ello no vas a subir de versión de ios con este método y tu información va a estar allí 100 por ciento segura y recuerda de que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak en este canal así que te recomiendo que te suscribas que activen la campanita y sería todo eso por esta ocasión ahora se despide el profe juan antonio desde arica chile nos vemos mañana con otro vídeo chau chau